Hay algo profundo que me mueve, que no me satisfacía más. La vida era extremadamente peligrosa, creciendo en el sur. John Lewis tenía el respeto de todos porque él fue el que mostró tener más valor y valentía. Le habían apaleado, había caído al suelo para levantarse y seguir luchando. John se centraba en acabar con la supresión de los votos y él tenía un gran espíritu. La fuerza de la espiritualidad y de la humildad y la voluntad de sufrir en vez de hacer sufrir. Una de las cosas que John nos mostró, uno tendría que sacrificarse, pero cuando uno se sacrifica por una causa, por algo más grande que tú, y uno cree realmente en eso, entonces habrá personas que te seguirán. Marcharemos por las calles de Jacksonville, por las calles de Birmingham. Creo que él es la figura única que intenta llevar adelante el trabajo de las campañas no violentas a Congreso. Desde el primer día, era un legislador modelo. Porque trajo con él un tipo de peso, de propósito. Me arrestaron varias veces en los años 60. Cuenta veces. Y desde que llevo en Congreso, cinco veces más. Dicen que hay que ser constante con lo que buscamos. Para alguien que ha navegado por temas espinosos de política, no castigando, sino alentando a las personas que mejoren. Hoy estamos aquí para proteger la nación y sus minorías, sino también los que están descapacitados y familias con niños. ¿Cuánto tenemos que esperar hasta prohibir las armas de salto? Tenemos otra oportunidad de traer más participación política. Adelante. Estoy listo para caminar. Y después de esas décadas, mientras ellos consiguieron tantas cosas, seguimos enfrentándonos a la brutalidad policial y luchando por derechos de votar. Así que hay que seguir luchando esas buenas luchas que él llevó a cabo, manteniéndonos en un problema razonable. ¡Gracias! 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 Vamos a crear una comunidad, vamos a reconstruir el alma de Estados Unidos, vamos a llegar ahí. Vamos a crear una comunidad, vamos a crear una comunidad, vamos a crear una comunidad.